bueno solamente que la gente por ahora de cómo actuar con la extrema derecha están hablando masivamente de bloquear vale sí sí que bloquear hablaremos de eso es una estrategia también muy legítima y además muy útil y sobre todo de salud mental pero claro cómo podemos ir un poco más allá no para no claro para no encerrarnos en cámaras de eco y no saber qué hacer cuéntanos un poquito en otra experiencia rubén respondiendo a roma gallardo pero hay otros influencers no que para que según tengo entendido las últimas semanas o meses han tenido ahí un poquito cruzado y a ver con roma gallardo o sea yo creo que todas las compañeras y compañeros que hacemos activismo siempre circula el melón por abrir de qué hacer con la extrema derecha yo en la mayoría de los casos tanto un tbh info blogger davis santos todos estos me han hecho vídeos normalmente creo bueno no he respondido a ninguno de ellos pero en ciertas ocasiones sí que lo hago porque por ejemplo roma gallardo es un altavoz mucho más grande o lo considero un altavoz mucho más grande o más influenciable porque yo eso además lo veo en mi entorno cercano o sea yo conozco gente de entorno cercano que se deja guiar por algunas ideas de roma gallardo o que es capaz de escuchar a roma gallardo ahí me han llegado a decir no no rubén yo escucho a roma gallardo y te escucho a ti para esa gente hay médicos especializados aquí teníamos a un tío que veía un tío blanco etéreo nos veía nosotros como se conjuga es que no es tan claro por eso os digo que es que hay que hay mucha gente influenciable y que políticamente todavía no se ha posicionado entonces una cosa que yo creo o bajo mi punto de vista tengo en mente fue una charla que dio las compas de proyecto una en la base cuando acabaron la charla dijeron que una persona no puede sentirse cómoda diciendo yo voy a votar a box o yo soy un racista o yo soy un machista o sea tenemos que conseguir que esas personas no se sientan cómodas diciendo ciertas burradas no es por eso por lo que yo ahí me enfrento a roma porque hostia hayas cruzado una línea roja tío tú has llamado enferma ha llamado nazi y ha instado a la gente a echar o sea eso es propio de lo que pasó en el capitolio en eeuu no lo que ha pasado en lorca eso se alinea completamente con un discurso de extrema derecha y eso hay que combatirlo otra de las ideas que yo tengo en mente es que no sé yo si ignorarle siempre es una buena estrategia como cerrar los ojos no y yo creo que eso tampoco va a hacer que desaparezca bajo mi punto de vista yo creo que en algunas ocasiones sí que hay que rebatirle los rebates con datos con argumentos algo bien reflexionado de la fase de silencio que la llamo yo no a esta fase de silenciar a extrema derecha ignorarla esa fase sí que sí que funciona hasta cierto punto cuando son movimientos pequeños cuando hablamos de muy de grupos neonazis pequeñitos desde luego a esos no vas a responderles porque tienen poca visibilidad tienen pocos medios entonces casi cualquier cosa incluso aunque sea para rebatirles incluso aunque sea con buena intención posiblemente acabaría con ellos más grandes otra cosa es si silenciar e ignorar funciona con movimientos que pueden ser más grandes intentan ser hegemónicos tienen los recursos y pueden ser grandes no funciona no es mala idea en un primer momento no como por ejemplo antes de que box llegase andalucía pero a ello por ejemplo que ya lo seguía no yo veía como crecía y la estrategia fue silenciar hasta ahí que bueno no se podía hacer otra cosa entrar a rebatirles ahí era era una inutilidad ahora las cosas cambian además esto es muy importante es una elección que tiene que aprender toda la gente que se enfrenta a estos que las cosas cambian cuando las cuentas grandes son las suyas es decir cuando la cuenta con 300.000 seguidores es la de influencia de extrema derecha entonces sí que te interesa entrarle a ella ya no tiene ningún sentido silenciarle cuando la cuenta gigante que tiene mucho alcance es la suya yo también hay aplicar poco la máxima de elegir bien tus batallas es decir no puede responder a todo eso es eso no tiene ningún sentido porque vas como un bombero apagando fuegos en mi opinión eso yo creo que no que no tiene mucho sentido ahora bien en momentos puntuales como tú dices rubén con datos en la mano con argumentos sobre todo con calma y con respeto no lo dejamos de arrastrar claro claro ni por el marco del debate que te impone ni por la emocionalidad que te impone aunque a ver estamos sinceros el meme o la broma pueden venir muy bien si está bien administrado pero sin dejar de lado el tema de los datos y del argumento y sobre todo de la de la insistencia con tu discurso porque al final en mi opinión tiene poco sentido que seas capaz de hacer un artículo súper bueno argumentando si luego hay frentes en los que ese discurso no es confrontado por hablar en plata si nadie se lo va a leer no tiene ningún sentido la respuesta tiene que llegarle a la gente no solamente le tiene que llegar al influencer tiene que ser viral tiene que ser palpable no tiene sentido por ejemplo pues que que box es ido más seguido la cuenta más seguida de partidos políticos en tiktok por ejemplo no dejar que los influencers de extrema derecha y de derecha se adueyen de todo el espacio de opinión audiovisual en youtube tipo de cosas ya no solamente el contenido y elegir bien cuando sino también el donde donde los combates y hasta dónde vas porque es que al final porque al final y es que ellos han hecho eso ellos han empezado así sabes con cuentas pequeñas y onda por los grandes siendo controvertidos siendo insistentes a lo largo de los años hasta que han llegado donde ha llegado evidentemente con todo el contexto y ciertos factores y ciertas variables que han tenido a favor que nosotros no todo es así como el tema del dinero y estas cosas y y